Vamos a ver el ítem de reportes. Desde acá de reportes tengo panel de desempeño, reportes Excel y reportes gráficos. Estos van a variar dependiendo del plan que tengamos contratado con nuestro programa Dentalin. Vamos a ingresar al panel de desempeño, que es lo que estamos revisando en este momento. Acá voy a tener un registro de ventas de recaudación, cuántos pacientes nuevos, cuántas citas anuladas, el porcentaje de ocupación, presupuesto, atendidos versus agendados. En cada ítem tengo un botón azul, el cual me va a dar la descripción de cada punto que estamos viendo acá. Esta es información que vamos ingresando dentro de la plataforma. Vamos a continuar con reportes. En reportes vamos a seleccionar los reportes Excel. Los reportes Excel tienen que ver con la información que vamos a poder descargar dentro de la plataforma. Tenemos laboratorios, arancelos de precios, pacientes, finanzas, inventario, tratamientos, agenda y CRM. Además de estos reportes Excel, tengo el ítem de reportes gráficos. En los reportes tácticos me va a mostrar la información, la cual va a ir variando dependiendo del reporte que vaya seleccionando. Podemos seleccionar distintos reportes y me va a ir mostrando un desglose de cada uno de ellos. ¡Suscríbete al canal!